Una raza alienígena ha llegado a la Tierra para reunirse con los líderes del planeta, pero los gobiernos se niegan a escuchar, lo que lleva a que una mujer deba convencer a los extraterrestres de no invadir el planeta. En 1928, un hombre acampa en las montañas de Karakorum cuando nota una luz brillante fuera de su tienda. Sale a investigar y se encuentra con una gran esfera resplandeciente. La esfera brilla con tal intensidad que el hombre pierde el conocimiento. Al despertar, descubre una marca extraña en el dorso de su mano y la esfera a desaparece. En el presente, la doctora Helen Benson, profesora de astrobiología en Princeton, termina su clase y regresa a casa para cuidar a su hijastro, Jacob. Se da cuenta de que Jacob ha encontrado y guardado una vieja navaja que pertenecía a su difunto padre, quien fue soldado del ejército. Poco después, Helen recibe una llamada inesperada. Le informan que pronto pasarán a recogerla. Confundida, escuche el timbre de la puerta, y al abrir, se encuentra con una escolta policial completa esperándola. Pregunta de qué se trata y le responden que todo será explicado en el camino. Helen deja a Jacob con su vecina y sube al coche. Poco después, aborda un helicóptero militar junto a un grupo de científicos. Entre todos especulan sobre la razón por la que el gobierno ha solicitado su presencia de manera tan repentina. El helicóptero aterriza en una base militar en Nueva Jersey, donde Helen se encuentra con Michael, un viejo colega. Michael explica que él fue quien solicitó su presencia. Helen le pregunta qué está ocurriendo, y él le responde que todo se aclarará en la sala de conferencias. En la sala, los científicos son informados de que un gran objeto ha sido avistado en el espacio, dirigiéndose directamente hacia la Tierra. Lo curioso es que el objeto no cae por la gravedad, sino que está corrigiendo su curso. El objeto está en ruta de colisión con la Tierra, con Manhattan como punto de impacto. Aunque el ejército intentará lanzar misiles para detenerlo, la velocidad del objeto es tan alta que las posibilidades de éxito son mínimas. Alguien pregunta por qué no están evacuando Manhattan, a lo que Michael responde que simplemente no hay tiempo. El objeto impactará en una hora. En ese momento, los científicos sólo pueden planificar para las consecuencias. Desesperada, Helen llama a Jacob, quien se encuentra en Manhattan. Afligida, intenta hablar con él, sabiendo lo que está a punto de suceder, pero Jacob, que no siente mucho apego hacia ella por ser su madrastra, corta la llamada bruscamente. Los científicos vuelven a abordar el helicóptero militar y se preparan para el impacto. Sin embargo, éste nunca ocurre. El objeto ha desacelerado. Helen mira por la ventana y ve cómo el objeto, una gigantesca esfera de luz, entra en Manhattan. La esfera se posa en Central Park y los científicos acuden a investigar. De repente, una pesada contingencia militar y policial llega a la escena, comunicándose frenéticamente en busca de órdenes. Las luces de la esfera se concentran en un solo punto, y de la esfera sale un ser. El ser avanza hacia Helen, pero el pánico se apodera de las filas militares, que intentan decidir la mejor acción a tomar. En medio de la confusión, alguien dispara accidentalmente al ser. Otro ser, esta vez una enorme figura metálica, emerge de la esfera y emite un sonido agudo que deja a todos inconscientes. El ser metálico también desactiva todo el equipo electrónico, y realiza un gesto hacia el primer ser antes de entrar en un estado inmóvil. Helen, Michael y los demás científicos llevan al ser herido a una improvisada sala de hospital. Helen sugiere que un cirujano lo atienda y le cozan la herida de bala. Mientras el cirujano opera, comenta que la capa exterior de la piel del alienígena está compuesta por sustancias desconocidas, pero que en su interior es exactamente como un humano. De repente, la capa exterior comienza a desintegrarse, revelando a un cuerpo completamente humano debajo. El ser despierta, asustado, pero Helen lo calma diciéndole que no está en peligro. Más tarde, la secretaria de defensa de los Estados Unidos, Regina Jackson, convoca una reunión en la que informa a su equipo que el satélite militar ha sido comprometido, lo que significa que los alienígenas saben todo lo que hay que saber sobre los humanos. Mientras tanto, más esferas como la de Central Park están llegando a distintos puntos del planeta. Regina asume que, dado que su satélite militar ha sido hackeado, las intenciones de los alienígenas podrían ser hostiles. Regina llega a las instalaciones donde mantienen al extraterrestre y habla con Helen. Helen le explica que la capa exterior de tejido del alienígena se asemeja mucho al tejido placentario humano, lo cual tiene sentido, ya que, para sobrevivir en el ambiente terrestre, el alienígena tuvo que nacer aquí en forma humana. El alienígena despierta y pide agua. Mientras Michael se la consigue, Regina se acerca a hablar con él. Regina le hace preguntas como quién es y por qué ha venido a la Tierra, pero él parece más enfocado en adaptarse a su cuerpo humano. Helen le pregunta cómo es su verdadera forma, y él responde que asustaría a los humanos. Luego, Helen le pregunta si tiene un nombre, a lo que él responde que se llama Clato. Regina le pregunta si representa una civilización, y él contesta que representa a un grupo de civilizaciones. Cuando Regina le pregunta cuál es el propósito de su visita, Clato dice que explicará su propósito en una reunión con los líderes mundiales, refiriéndose a las Naciones Unidas. Regina insiste en que no puede permitirle ir a la ONU, y le pregunta nuevamente por qué ha venido a la Tierra. Clato simplemente responde que este planeta no les pertenece a los humanos. Regina entonces anuncia que van a sedar e interrogar a Clato. Michael se opone, pero sorpresivamente, Helen se ofrece a realizar el procedimiento. Se revela que Helen solo se ofreció para alterar la sustancia que le dio el gobierno, sustituyéndola por solución salina. Regina le informa a Clato que lo trasladarán a otra instalación. Clato se defiende diciendo que no ha hecho nada malo, pero Regina lo acusa de haber invadido su espacio aéreo, y de que el robot gigante que salió de la esfera hirió a personal militar. Clato explica que el robot actuó en su defensa, ya que solo se activa en presencia de violencia. Clato es llevado a una sala para someterse a una prueba de polígrafo. El interrogador le pregunta si está al tanto de una inminente invasión a la Tierra, pero Clato se niega a responder. Al mirar el dispositivo, éste empieza a fallar. El interrogador lo toca y recibe una descarga eléctrica. Clato usa la conexión eléctrica del polígrafo para hackear todas las cámaras de seguridad del recinto y emitir el mismo sonido agudo de antes, dejando inconsciente a todo el personal de seguridad. Aprovechando el caos, Clato toma el uniforme del interrogador y escapa. Helen, por su parte, toma la muestra de tejido del alienígena y también abandona las instalaciones. Clato llega a una estación de tren, pero nota que su herida de bala está sangrando. Mientras tanto, Helen está en casa con Jacob y recibe una llamada de la estación informándole que su paciente está allí. Helen y Jacob llegan a la estación y encuentran a Clato, quien se marcha con ellos en su coche. Helen le pregunta a Clato si ha venido como amigo de los humanos, a lo que él responde que es amigo de la Tierra. Clato le pide la muestra de tejido que Helen había tomado y se la frota en la herida, la cual se cura al instante. Helen le pregunta cuál es el siguiente paso y él le dice que siga conduciendo. Mientras tanto, los militares intentan atacar al gigantesco robot con drones, pero el robot los destruye con facilidad. En el coche, Jacob comenta que deberían luchar y matar a los alienígenas, pues eso es lo que habría hecho su padre. Helen trata de razonar con él, pero Jacob no la escucha. Clato le pregunta a Helen sobre su vida personal y ella le cuenta que se casó con el padre de Jacob hace un año, pero él falleció recientemente en una guerra, dejándolos a ella y a Jacob solos. La madre biológica de Jacob murió cuando él era solo un bebé. Clato entiende que Jacob desea que su padre soldado estuviera aquí para salvar el mundo de los alienígenas. Más tarde, un anciano llega para encontrarse con Clato. Se revela que este hombre es otro miembro de la raza alienígena, enviado a vivir entre los humanos hace muchos años para estudiarlos. Clato le pide al anciano su informe, y el hombre dice que la raza humana es destructiva y no se puede razonar con ella. Clato le responde que comenzará el proceso y que ambos se irán tan pronto como sea posible. El anciano le dice que se quedará. Clato le recuerda que, si se queda, morirá. El anciano le dice que lo entiende. Clato le pregunta por qué está dispuesto a morir entre los humanos, después de describirlos como destructivos e irracionales. El anciano responde que es difícil de explicar, pero que hay otro lado en los seres humanos del que se ha enamorado. A pesar de haber pensado toda su vida que la existencia humana era miserable, ahora que envejece, está contento de haberla vivido. Mientras tanto, el ejército erige enormes muros de contención alrededor del gigantesco robot. Clato lleva a Helen a conducir hacia un bosque remoto. Se adentra en la profundidad del bosque hasta encontrar otra de las esferas, que emerge de un charco. Clato toca la esfera, y ésta se activa. Helen, oculta, observa todo esto en secreto. Al activarse la esfera, todas las demás esferas alrededor del mundo también lo hacen, y distintas especies animales comienzan a ser atraídas hacia ellas. Videos de las esferas comienzan a aparecer en internet, y en uno de ellos, Regina observa que hay pulpos y calamares flotando en una de las esferas. Las esferas alrededor del mundo comienzan a irse, excepto la de Central Park. Jacob y Helen ven una esfera alejándose, y Jacob finalmente comprende que Clato es un alienígena. Helen exige a Clato que le explique lo que está ocurriendo. Clato revela que la Tierra está muriendo, y la raza humana la está matando. Cuando Helen le pregunta si ha venido para salvarlos, Clato responde que está aquí para salvar la Tierra, no a los humanos. Helen entonces se da cuenta de que Clato ha venido a salvar el planeta de la humanidad. Clato explica que hay muy pocos planetas en el cosmos capaces de albergar vida compleja, y no puede permitirse que éste perezca por culpa de una sola especie. Otras civilizaciones han estado observando y esperando que los humanos cambien, pero eso no sucedió, y ahora están interviniendo. En ese momento, un policía llega e intenta arrestar a Clato, pero él lo embiste con el coche. Jacob, furioso, se enfada porque Clato ha matado al policía, pero Clato usa sus poderes para sanarlo y devolverlo a la vida. Helen sabe que Clato puede detener esto si quiere. Él le dice que intentó razonar con los líderes de la Tierra, pero no lo escucharon. Helen le responde que esas personas no son los verdaderos líderes de la humanidad, y le promete llevarlo con alguien que sí lo sea. Mientras tanto, Regina se da cuenta de que las esferas eran en realidad un arca, recolectando especies para salvarlas del diluvio que se avecina. Helen lleva a Clato a la casa de Carl, un biólogo y filósofo ganador del premio Nobel, para que hable con alguien que realmente represente lo mejor de la humanidad. Mientras tanto, el robot gigante es trasladado a una instalación militar secreta para su inspección. Jacob ve en la televisión que Clato es un fugitivo buscado, y llama a las autoridades sin que Helen lo sepa. Helen, Carl y Clato debaten sobre el futuro de la humanidad. Clato argumenta que los humanos tratan al planeta como se tratan entre ellos, y carecen de la voluntad para cambiar. Carl, en cambio, afirma que las civilizaciones deben llegar a un punto de inflexión, un momento de casi destrucción, para encontrar la voluntad de cambiar. Este es ese momento para la humanidad, y Clato se lo está arrebatando. Antes de que Clato pueda responder, helicópteros militares llegan, obligándolos a huir. Carl le dice a Helen que no trate de cambiar la mente de Clato con la razón, sino con su humanidad. Clato, Jacob y Helen intentan escapar, pero Helen es capturada por uno de los helicópteros, y Clato destruye los otros dos. Jacob intenta huir de Clato, pero él no lo sigue. Jacob casi cae al río, pero Clato aparece y lo salva, y continúan su viaje juntos. En la instalación militar, los trabajadores intentan usar un taladro de diamante para investigar el robot, y para su sorpresa, descubren que hay millones de diminutos insectos microscópicos multiplicándose dentro del taladro. Regina habla con Helen, y Helen le dice que ella es la única que puede cambiar la mente de Clato. Regina no lo cree. En la instalación, un trabajador nota que el taladro se deteriora rápidamente y trata de escapar, pero su traje también empieza a desintegrarse. Comienza a sangrar, colapsa y muere. Notan que los insectos microscópicos están devorando las ataduras del robot. Intentan usar un destello para neutralizar los insectos, pero no surte efecto. Todo el robot se desintegra en miles de millones de insectos microscópicos que destruyen la instalación y comienzan a extenderse. Los vehículos militares disparan contra la masa de insectos, pero es inútil. Cuanto más disparan, más grande se vuelve. La masa de insectos empieza a destruir todo a su paso. Regina se encuentra con Helen y le dice que, aunque esto es extraoficial, la está dejando libre para que pueda intentar cambiar la decisión de Clato. Michael acompaña a Helen. Jacob y Clato logran contactar con Helen, y Jacob le dice que sabe dónde pueden encontrarse todos. Jacob y Clato llegan al cementerio donde está enterrado el padre de Jacob. Jacob le pide a Clato que lo reanime, tal como hizo con el policía. Clato se disculpa y dice que hay cosas que no puede hacer. Jacob queda devastado. Helen llega y se une a Jacob, compartiendo su dolor y formando un vínculo a través de su pérdida compartida. Clato, conmovido, admite que ahora puede sentir esa otra faceta de los seres humanos. Helen suplica por otra oportunidad para la humanidad, y Clato acepta, pero advierte que tendrá un precio, el cambio de su forma de vida. Michael, Helen, Jacob y Clato llegan a Central Park, donde, sin que lo sepan, el ejército ha preparado un último intento para destruir la esfera. Las bombas explotan, volcando su coche y matando a Michael. Clato, Helen y Jacob salen del coche y ven que la masa de insectos se acerca a ellos. Se esconden debajo de un puente, pero es demasiado tarde. Los insectos ya están dentro. Helen le pide a Clato que solo salve a Jacob, pero él, inspirado por el sacrificio de Helen, decide ayudar a ambos. Clato avanza hacia la esfera a través de la nube de insectos y la toca. Al hacerlo, la nube de insectos muere y empieza a caer por todas partes. Clato se adentra en la esfera, y la electricidad en todo el mundo se apaga, y los inventos tecnológicos como coches, trenes e incluso relojes se detienen. La advertencia de Clato se cumple, la supervivencia humana ha llegado a un costo, su forma actual de vida. Helen y Jacob observan cómo la última esfera deja la Tierra. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.